Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy lunes 2 de mayo del año 2022. Reciban nuestro saludo desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Esta emisión se transmite a través de CNC Canal 2 de Legón Telecomunicaciones y también a través de nuestras plataformas en YouTube y en Facebook. Gracias por acompañarnos. Aquí están nuestros titulares. Municipio de Cartago avanza en las gestiones para dotar a la ciudad de un moderno circuito de cámaras de seguridad. Padre de familia de Obando aclara que su hija de 13 años no tuvo nada que ver con el asesinato de dos jóvenes ocurrido en Semana Santa. La joven y su familia vienen siendo víctimas de amenazas desde entonces. Dos casos de homicidios se presentaron este domingo en los municipios de La Unión y El Dovio. A las 5 de esta tarde será instalado el segundo periodo ordinario de sesiones del año del Consejo Municipal. Por dos meses extienden plazo para el pago del impuesto automotor en el Valle del Cauca. Ampliamos las noticias. De acuerdo con el comandante del séptimo distrito de policía, avanza por buen camino el proyecto para que la ciudad sea dotada de un circuito de cámaras de seguridad. El proyecto viene siendo gestionado por parte de la administración municipal. Muy pronto la ciudad será dotada de un sistema de cámaras de vigilancia con las cuales se apoyará la labor de la policía y de los organismos de investigación. Este proyecto que viene siendo gestionado por la Alcaldía de Cartago desde hace varios meses será una realidad en los próximos días según lo señaló el comandante del distrito de policía de Cartago. Hace más o menos cerca de un mes tuvimos reunión con el secretario de gobierno, tenemos reunión con un delegado del Ministerio del Interior donde eso ya está muy avanzado, el proyecto ya está prácticamente en su etapa final, es un tema ya de contratación que esperemos en los próximos dos meses ya se pueda dar luz verde a ese tema de las cámaras. Yo sé que es un tema muy sentido, es un tema que siempre me preguntan, que no lo haya tocado en cámaras porque como obviamente es un tema muy reservado, pero yo ya hablé con el secretario de gobierno y eso ya está casi en la etapa final. Las cámaras de vigilancia son un clamor de la comunidad cartagüeña que ve con preocupación cómo los hechos violentos y el delito en general siguen presentándose con frecuencia en la ciudad. Obviamente sabemos, el gobierno nacional y acá las autoridades municipales saben que obviamente Cartago necesita las cámaras que son de bastante ayuda acá para la policía. De acuerdo con el oficial, en el comando de la policía ya existe una infraestructura que será utilizada para la operación y manejo de las cámaras una vez sean instaladas. Claro que sí, nosotros tenemos nuestro equipo de telemática ya que ha sido, como usted lo dice, preparado, tenemos las instalaciones acá dentro del distrito, ya tenemos todas las locativas necesarias, van a quedar acá dentro de las instalaciones, simplemente es pues el tema de la instalación, el tema de que ya queden listas para funcionamiento y para el servicio de Cartago. Serían 50 cámaras las que inicialmente estarían ubicadas en sitios estratégicos de la ciudad. Un padre de familia del municipio de Obando ha denunciado a través de Noticias Cdbc una situación que está presentándose con una hija suya y que también afecta por supuesto a su familia. Es una joven de 13 años a quien, dice el padre de familia, la están relacionando falsamente con un caso de un doble homicidio ocurrido durante la Semana Santa en esta localidad del norte del Valle. Aquí presentamos la versión del padre de familia. Desde el pasado miércoles santo 13 de abril la vida para don Wilson Chávez y su familia se convirtió en una pesadilla pues no se imaginaba que una hija suya de sólo 13 años la fueran a relacionar con la muerte de dos jóvenes ocurrida ese día en el municipio de Obando. De acuerdo con el angustiado padre, a su hija la están señalando de haber estado compartiendo con los jóvenes antes de ser atacados, por lo que desde ese mismo momento comenzaron las amenazas y los seguimientos hacia ella. Personas inescrupulosas me han señalado a mi hija donde se encontraba supuestamente que compartiendo con ellos y resulta que mi niña es una niña muy sana en la cual no tiene problemas de drogadicción y en la cual la comunidad ha generado otras falsas expectativas señalando a mi hija como como responsable de que ella permanecía con estos estas personas que en las cuales fueron víctimas de masacre. Según lo relató a Noticias NBC, todo está basado en rumores y publicaciones que han circulado por las redes sociales y que han puesto en riesgo la integridad de su hija y la de toda su familia. Tengo para decirle a la comunidad que por favor, antes de que hablemos, por favor, pongamos cuidado que es lo que vamos a decir. No acabemos con la honra de una niña al parecer la muerte de los jóvenes estaría relacionada con la disputa entre dos bandos con los cuales su hija no tiene nada que ver. Y esto es lo que me ha tenido afectado porque me están involucrando a mi hija en este, en estos, con estos grupos que en la cual ella no tiene nada en relación con ellos. La situación se complicó más a raíz de una publicación de la foto de su hija hecha por un medio de comunicación diferente a Noticias NBC. Don Wilson pide prudencia al momento de hacer este tipo de publicaciones. Lo único que yo aclaro y les pido a los medios de comunicación, haya sido el que haya sido, por favor, que no se vuelva a presentar estas malas informaciones y que tengamos mucho cuidado ya que de esto depende la vida de muchas personas, que en la cual podemos causar hasta la muerte de una persona. Muchísimas gracias. Hoy solo quiere aclarar que su hija no tiene ninguna relación con el caso para que la familia pueda recobrar la tranquilidad. Hay muchas personas que han venido señalando a mi hija en la cual se ha visto víctima de personas inestrupulosas que han venido, no sé con qué fines, en la cual ella se ha sentido con mucho temor. Entonces, que no hagamos señalamientos, por favor, le pido de corazón a la comunidad, que no dañemos la imagen de una familia, de una niña, y más una niña de 13 años, que en la cual no consume alucinógenos ni drogas de ninguna clase. Pidió a los actores armados acabar con este tipo de disputas, en los cuales personas inocentes terminan involucradas. Yo no tengo nada contra ningún grupo, y la disputa que tengan entre ustedes, por favor, que esto cese, que pare. Finalmente agradeció a las entidades que se han apersonado del caso y confió en que muy pronto todo quede aclarado para tranquilidad de su familia. De todas maneras, quiero dar un agradecimiento muy especial al señor personero municipal del municipio de Obando Valle, a Comisaría de Familia, NBC Noticias, por esta oportunidad que me han dado, ya que nos hemos visto bastante afectados. Dios, Dios les pague, y por favor, tengamos más cuidado en lo que hagamos, por favor, los señalamientos que hagamos contra otras personas. Estas son otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Dos casos de homicidio se presentaron este domingo en los municipios de La Unión y El Dobio, aumentando así el número de víctimas que deja la violencia en la región. El primero de los casos se presentó en la vía Panorama, en el tramo que comunica al municipio de La Unión con Toro, donde un joven que se movilizaba a bordo de una motocicleta fue atacado con arma de fuego, perdiendo la vida en el acto. La víctima de 24 años, quien fue identificada como Juan Manuel Giraldo Gallego, recibió múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo cuando se movilizaba por un sector cercano a San Luis. El segundo caso se registró en el resguardo indígena Dayumadamia de la Comunidad Embera, localizado en zona rural del Dobio. Allí falleció Hernán Chechegamo García, de 42 años, quien fue atacado con arma de fuego. Las autoridades investigan los móviles y autores de este hecho, ocurrido a la altura de la vereda La Cabaña. Con una caravana llena de alegría, música y regalos, y que recorrió gran parte de la ciudad, la Administración Municipal de Cartago celebró el pasado viernes el Día de los Niños, actividad que estuvo muy concurrida. El día de hoy llevamos a cabo una gran actividad con todos los niños de nuestro municipio de Cartago, estuvimos recorriendo varias comunas del municipio, donde pudimos celebrar, tener un espacio de sano esparcimiento, repartimos dulces y algunos premios y regalos y rifas para los niños. Muy agradecido, por supuesto, de la concurrencia de todos los niños, de toda la comunidad, especiales felicitaciones, por supuesto, al equipo humano, de la Administración Municipal, al liderazgo, por supuesto, de la gestora social de Cicadías, de todo el equipo de gestión social. Esos hombres y mujeres que ayudan, acompañan esas labores institucionales a través de la Oficina de Trabajo Social, de Labor Social. Este es el cronograma de suspensiones de energía para esta semana en Cartago, con motivo de los cambios de redes que adelanta la empresa de energía de Pereira. Mañana martes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, habrá corte en el condominio Villas de Santa María y Praga Plaza, Carrera Tercera A, con calle 24A, y de 2 a 6 de la tarde, en el barrio La Española Tercera Etapa, y Santa María Real, en la Carrera Tercera, con calles 24 y 25. El jueves, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, se afectarán los barrios Quirama y Santa Ana, en el tramo de la Carrera Segunda, entre calles 40 a la 42. El viernes, la suspensión será, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la Carrera 62, entre calles 12 y variante, en el corregimiento de Zaragoza. Ya estamos de regreso con Noticias NBC. Seis años contando la realidad de Cartago y el norte del Valle. A las 5 de esta tarde, será la instalación del segundo periodo ordinario de sesiones del año del Consejo Municipal de la Ciudad de Cartago. Su presidente, nos habla sobre las expectativas, frente a este nuevo trabajo que inicia la corporación. El Consejo Municipal de Cartago iniciará esta tarde, su segundo periodo ordinario de sesiones correspondientes al mes de mayo, en el cual se estudiarán varios proyectos relacionados con obras y desarrollo para la ciudad. Un periodo que será de mucho trabajo para la corporación, y que además estará rodeado de mucha actividad política, por la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que será el 29 de mayo. Se instala el segundo periodo de sesiones ordinarias, que va a ser un mes, digamoslo así, muy movido, va a ser un mes de mucho trabajo, de muchos cumplimientos a la normatividad. Y bueno, con gran expectativa, esperamos esos proyectos que nos presente el señor alcalde, para darle buen trámite aquí en el Consejo Municipal, siempre buscando el beneficio de todos los cartabueños. Así lo venimos haciendo y lo venimos realizando muy bien los 17 concejales. Hay expectativa por los proyectos que pueda presentar el Ejecutivo, entre ellos, algunos relacionados con vías y los avances del terminal de transportes, entre otros. Estamos a la expectativa de ellos, uno de ellos se habla mucho de lo que es la continuidad de la vida que comunica la Comuna 3 con la Comuna 7, todo lo que es el margen de río La Vieja, comunicarse arriba con Fandy, la clínica con Fandy, terminando allá en el sector de la Comuna 7. Estamos en esos estudios y diseños de esas vías, porque la idea es comprar esos lotes que están ahí para poder darle el buen transcurso a esa vía para comprar esos lotes y poder proyectar y seguir con ese trabajo. Se manifiesta con el señor alcalde también de los estudios previos que se vienen haciendo para la terminal de transporte, bueno, infinidad de proyectos que se vienen estudiando y realizando desde la administración. Y aquí en el Consejo Municipal estaremos atentos a recibirlos y darles el trámite legal para que Cartago siga creciendo. Mayo promete ser un mes muy movido en el Consejo Municipal, donde se tomarán decisiones muy importantes en materia política. Obviamente es un mes, digámoslo así, muy político, va a ser un mes no solamente en lo nacional, sino que yo pienso que también en lo municipal, ya que se espera que renuncien algunos concejales que quieren aspirar a la alcaldía y pienso yo que ese mes de mayo va a estar candente ese debate político, porque ya hay algunos aspirantes que quieren renunciar al Consejo para aspirar a la alcaldía, entonces es un mes político, aparte de ello pues la elección presidencial, la cual yo sí me identifico con FICO y hay que reconocer lo que es el candidato que en el momento en el cual acompaño para la presidencia. Imagino que ya está listo el paquete de iniciativas, pero lo cierto del caso es que va a ser un periodo pasado por la campaña presidencial, entonces va a influir mucho este tema de la campaña presidencial, es el mes electoral, primera vuelta de presidente y seguramente habrá muchas intervenciones de tipo político, partidista en este mes de sesiones. Varios partidos políticos de la ciudad de Cartago se han sumado a la campaña de Federico Gutiérrez a la presidencia de la República mediante la conformación de mesas de trabajo. También se ha planeado un trabajo especial que se hará de aquí al 29 de mayo, cuando será la primera vuelta de la elección. El Comité Coordinador en Cartago de la campaña de FICO Gutiérrez se reunió con voceros y representantes de todos los partidos para definir el trabajo que se va a adelantar en los próximos días, para seguir fortaleciendo la campaña del candidato de la coalición Equipo por Colombia. Daniel de la Pava, quien hace parte del Comité en Representación del Comercio y los empresarios, habló sobre el respaldo que tendrán estos sectores en el mandato de Federico Gutiérrez. El fin de semana pasado estuvimos en un evento en Cali donde fuimos invitados a un desayuno con los comerciantes y empresarios del Valle del Cauca. ¿Qué se trató en ese comité? La importancia que tiene la industria en el país para el fomento del empleo. Y sabemos que con otras campañas, esa productividad, ese emprendimiento, ese empresariado del país está en riesgo. Mire, hoy no estamos escogiendo un presidente, hoy estamos escogiendo dos modelos económicos muy diferentes. Un modelo económico que ya tiene experiencia en Latinoamérica y que ya sabemos cuál es el resultado de ese modelo. Y tenemos en la otra mano un modelo que representa a Fico Gutiérrez como la institucionalidad, como preservar la democracia, preservar la libertad y preservar algo muy importante, la dignidad de Colombia. Hoy estamos exteriorizando un compromiso grande multipartidista en la ciudad de Cartago. sea el escenario previo para que los diferentes partidos políticos de la ciudad, movimientos políticos, estemos trabajando en unas de voluntades tras un proyecto bueno, sano, pulcro, transparente, de proyección, de experiencia, como es la candidatura de Fico Gutiérrez. Cartago y el norte del Valle comprometido, la clase dirigente y política en una sola voz, la voz del progreso, del desarrollo, del trabajo regional, del trabajo del equipo y de sacar avante esta campaña tan efectiva, tan necesaria para el país como es la de Federico Gutiérrez. Gentes de todos los sectores de la ciudad de Cartago y el norte del Valle se unen cada día a la campaña que busca defender la institucionalidad y la democracia en Colombia. Con la población normal, que no es política, la gente quiere votar por Fico. Y ese fantasma que se dice que los jóvenes, que les trato 1, 2 y 3 está con otras campañas, eso es falso, porque hemos sentido que la gente quiere votar por Fico. Dos, todo el sector empresarial de la ciudad, a gran parte, estamos apoyando la campaña. Por eso el invitado que le hacemos es a los empresarios a que le bajen el mensaje a sus empleados, les digan qué es lo que está en juego, que si otras campañas llegan a ganar, la productividad de cualquier empresa, llámese pequeña, mediana o grande, está en juego. Sí hay mucha camaradería, la gente quiere, porque eso está volviendo una campaña, no de un presidente, sino una campaña del pueblo. A través de mesas de trabajo se definieron algunas de las tareas que se van a realizar para continuar fortaleciendo la campaña de Fico Gutiérrez en los días que restan para la primera vuelta. Tomas de comunas, vamos a hacer pegatones, vamos a estar haciendo conversatorio con jóvenes, equidad y género tiene que jugar un papel fundamental, la comunidad afro, ciclorrutas, vamos a estar en reuniones con los comerciantes, con todas y cada una de las expresiones idiosincrásicas de la región y especialmente de la ciudad de Cartago para realizar un complemento dinámico, participativo e incluyente y para mostrarle a la ciudad de Cartago y al norte en especial de que hay un compromiso grande de toda la clase política y dirigente de la región y especialmente de la ciudad de Cartago en este compromiso con Fico Gutiérrez. Continuamos ahora con nuestra sección, la gobernadora en el norte. Con una colorida bienvenida fueron recibidos a las afueras de la Basílica del Señor de los Milagros en Buga 270 adultos mayores que viven en los municipios de Cali, Pradera y Florida beneficiados con el programa Recréate Conoce Tu Valle. Hoy estamos aquí en Buga en un programa muy hermoso que se llama Recréate y Conoce Tu Valle. Trata de llevar a los adultos mayores y a los niños a los diferentes municipios de nuestro valle para que lo conozcan, lo sientan, lo amen y así transmitirle al resto de su familia todo lo que conocieron y que se contagien y empiecen a conocer el resto de nuestro valle. Rosa Piedad Aparicio, beneficiaria del programa, agradeció al gobierno incluir a la población adulta en estas iniciativas. Muy satisfecha y una atención espectacular, estamos en una fundación y mantenemos otra vez vida y todo. Muchísimas gracias a la gobernadora y a todos ustedes que hacen posible que nosotros nos tengan en cuenta porque los ancianos no nos tenían en cuenta ni la misma familia. El recorrido por Buga incluyó un espacio para disfrutar de la oferta institucional del gobierno del valle durante la jornada de Vení Participemos Valle Invencible donde hubo muestras artísticas, deportivas y culturales con las que los adultos disfrutaron. Ya estamos de regreso, recuerden que en www.noticiasnbc.com ustedes encuentran información actualizada a las 24 horas del día. El Consejo Municipal de Juventudes de la ciudad de Cartago se reunió la semana anterior para analizar el documento que establece las políticas públicas de juventud de la ciudad de Cartago. Algunas de las propuestas de los consejeros juveniles serán anexadas al documento. Durante una sesión del Consejo Municipal de Juventud de Cartago, que preside el joven dirigente de CEPIS, Daniel Alejandro Rojas, se hizo un estudio al documento técnico que establece las políticas públicas de juventud del municipio, el cual será fortalecido con algunas de las propuestas de los consejeros juveniles elegidos a finales del año anterior. Fue una retroalimentación con búsquedas o en aras de nosotros presentar iniciativas nuevas que se puedan anexar a ese documento. ¿Qué pasa? El documento ya fue creado, ya lo habían constituido y como tal ya hay un documento técnico el cual va a ser pasado a aprobación. ¿Qué quisimos hacer nosotros? Analizamos el documento perfectamente, lo estudiamos y hoy lo que hicimos fue llegar a debatir las propuestas que nosotros queremos presentar y que se incluyan dentro de ese documento técnico. Nosotros nuestras obligaciones principales dentro del artículo 1885 de 2018 nos dice que nosotros debemos velar porque garantizar que esas políticas públicas y todas las agendas públicas de juventud sean garantes de todas las cosas que nosotros necesitamos. Desde la Corporación Juvenil han surgido algunas iniciativas que se espera sean incorporadas al documento definitivo para que sea aprobado por el Consejo Municipal. En la política pública no quedó establecido específicamente el tema de la deserción escolar sobre todo en los jóvenes que pasan después a la universidad y que nunca terminan la carrera. Entonces nosotros queríamos saber qué tipo de estrategias se van a presentar para ese tipo de estudiantes y cómo podemos empezar a mitigarlos. Nosotros generamos unas estrategias desde nosotros como Consejeros Juveniles pero eso debe ir incorporado dentro de la política pública de juventud. Otro tema, lo que tiene que ver con el medio ambiente. A pesar de que no va directamente relacionado con las juventudes, todo se conecta. Entonces nosotros como jóvenes debemos resaltar el medio ambiente y las propuestas y las iniciativas que nosotros queremos desarrollar con los jóvenes en pro del medio ambiente en Cartago. Así por encima son temas como ese, el deporte, también le faltan cosas, apersonamiento de los escenarios deportivos, el tema de la identidad cultural. La sesión tuvo el acompañamiento de concejales y dirigentes políticos que vienen apoyando este proceso que adelantan los jóvenes de Cartago. Y bueno, hoy vemos con gran satisfacción como la administración municipal, los concejales, estamos apoyando estos procesos para que se construya la política pública de juventudes en nuestro municipio y así ellos mismos son los que la banderan, son los mismos ellos los que la están trabajando, los que la están construyendo. ¿Qué más de ellos que ellos mismos sean los, digamoslo así, los que impulsen estos proyectos porque son los dolientes de lo que está pasando en nuestro municipio y son los que ven tangibles las necesidades que necesitan los jóvenes y que más que nosotros acompañarlos y apoyarlos para que todo esto se haga realidad? Esa política pública les va a permitir articular toda esa dinámica con una proyección de desarrollo social juvenil articulada con la administración y poder llevar a cabo todos esos objetivos que quieren desarrollar con mucha energía, con mucha responsabilidad y con mucho liderazgo. Una ruta que se fija para los próximos 10 años, que por supuesto es responsabilidad de este Consejo Municipal de Juventud sacarla adelante, pero que en últimas es el Consejo Municipal de la ciudad el que debe aprobarla. Por eso desde hoy, desde que se está conociendo el documento técnico, estoy haciendo presencia para estar enterado de primera mano de lo que en un futuro será un debate muy, muy interesante en el seno del Consejo Municipal. Y una buena noticia para los contribuyentes del impuesto a automotor en el departamento del Valle del Cauca. A raíz de la situación económica que vive el departamento por diferentes circunstancias, el gobierno departamental ha decidido ampliar por dos meses el plazo para el pago de esta contribución. La gobernación del Valle del Cauca amplió en dos meses el calendario del impuesto a automotor para los contribuyentes con vehículos matriculados en el departamento. Zoraida Bravo, gerente de la Unidad de Rentas del Valle, explicó que con la ampliación del plazo se busca beneficiar a las personas que aún están recuperándose financieramente de los efectos de la pandemia y así evitarles que se generen procesos sancionatorios. Por instrucciones de la señora gobernadora y en atención a que todavía nos encontramos en el proceso de reactivación económica, donde todos nuestros contribuyentes pues tienen otro tipo de situaciones que atender económicas que de alguna manera pueden ser un poco más importantes para ellos y con el ánimo de que esto no les genere unos procesos sancionatorios y recargo también de intereses moratorios pues la señora gobernadora ha tomado la decisión de ampliar el calendario para el impuesto sobre ecos automotores. De esta manera, el primer rango para las placas del 000 al 333 que vencía en abril tendrá fecha de pago máximo hasta el 30 de junio. El plazo nuevo que tenemos es para las placas del primer rango que va del 000 al 333 queda para cancelación el 30 de junio del presente año. Para las placas 334 a la 666 queda para cancelación el 29 de julio y para las placas 667 a la 999 y con las motocicletas con un cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos sería para el 31 de agosto. La funcionaria señaló que los canales y formas de pago no han cambiado y que solo se ha ampliado el plazo para el pago. Los canales de pago siguen siendo los mismos la forma de acceder también a la liquidación perdón, a la declaración es la misma pueden acercarse al Palacio San Francisco solicitar la declaración sugerida la pueden también descargar la pueden imprimir y presentar ante los bancos autorizados o pueden llegar a pagar hasta PSE. Para realizar el pago está habilitada la red del Grupo Aval en los bancos de Occidente, Bogotá, Avevillas, Popular y además en Banco Meva y Da Vivienda y de manera virtual está habilitado el botón PSE. Ya estamos de regreso con Noticias CNBC. Siguen tomándose medidas para el desescalonamiento del uso del tapabocas en medio de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Los expertos de Copesa, sin embargo, recomiendan continuar con su uso, especialmente cuando se tiene síntomas de resfriados. Después de más de dos años de portar el tapabocas como medida para evitar el contagio de COVID-19, la decisión de eliminar su uso en espacios cerrados es vista con buenos ojos por los especialistas del Comité de Expertos en Salud, Copesa. No obstante, recomiendan el uso de este elemento ante síntomas respiratorios y continuar con la vacunación. El COVID-19 llegó para quedarse. Las medidas más recientes del Ministerio de Salud son un estímulo para completar los esquemas de vacunación, especialmente el refuerzo en las personas que tienen un mayor riesgo de complicarse. Sin embargo, el uso del tapabocas sigue siendo muy importante para prevenir infecciones respiratorias, no solamente el COVID, sino otras infecciones, particularmente en esta época de invierno y lluvias, donde aumenta la frecuencia de otros virus respiratorios. Es gracias a la vacunación que se ha logrado una baja circulación del virus, lo que ha permitido que lentamente se introduzcan cambios en las recomendaciones que hacen las autoridades de la salud. Es importante recordar que el virus no se ha ido y que en la medida en que tengamos una baja circulación del mismo, es posible también realizar cambios en las recomendaciones. Es clave adherirnos y escuchar a las autoridades en salud. Para así entre todos poder controlar esta pandemia y acercarnos a la normalidad. Los integrantes del Comité Experto en Salud Copesa reiteraron que la medida del no uso obligatorio del tapabocas en recintos cerrados solo aplica en aquellos municipios que tienen más del 70% de población vacunada con las dosis completas. Lo primero es que no aplica para todos los municipios. El tapabocas solo se puede retirar en espacios abiertos y cerrados para los municipios donde hemos superado más del 70% de la vacunación. Entonces, es importante indagar con las autoridades de salud de su municipio si en su municipio aplica el retiro del tapabocas. Lo segundo es que no todos nos podemos quitar el tapabocas. Es importante que las personas con enfermedades crónicas, las personas que aún no han sido vacunadas contra la COVID-19, las personas que tienen enfermedades del sistema inmune sigan usando el tapabocas especialmente en lugares cerrados o con alta aglomeración de personas. Y la tercera es que si estamos enfermos lo más importante es quedarnos en casa. Si no podemos quedarnos en casa debemos seguir usando el tapabocas para proteger a los demás en caso de que sea COVID-19. Mantener medidas como la higiene de manos y el aislamiento en caso de síntomas respiratorios permitirán cerrarle el paso a nuevos virus. Terminamos. Así esta emisión de Noticias NBC. Gracias por su compañía. Nos encontraremos de nuevo mañana a partir de la una. Gracias y feliz tarde para todos. Gracias.